Música 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 Espera, trabajo ya, voy a ir con el mejor agente del juego Música Es que se ve acá en este mapa, mon Pame, ¿estás grabando tú? Sí Ah, ya, porque me perdí la entrada, siempre pierdo la segunda atrás Vale, de equipo, ¿con qué jugamos? Tengo perro Y flash en dos ¿Estás pasando bien? Sí No, se van para el C, abrieron la puerta Lo... Están farmeando, ¿no? No, ya está mi... Perdóname Vamos a la arena de agua Cuidón Tengo perro, espérame Música Música No hay nadie acá cerca Derecha no Izquierda tampoco Ah... Estonea la Killjoy Abre la puerta y lo maté Música 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 Y ese está en Narnia No sé, hermano, parece que tenía Lainard Ya Qué Lainard fácil es de acá, güey Tiene techa o no? Ay... Pues la Molly puede ser No... Está cerrada, güey Toma Vale, vale Vale, vale Vale... Vale... Maldito... Me fueron para atrás, hermano Van a ir para el C Sí, 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 sí Sí, sí, sí Orbe de veneno emitiendo ¿Te cagué? Avión ahí, afuera de... Sí Bájalo, bófilo Veneno inactivo Quedan 30 segundos ahora va maquillando recien va por B, te va Nader va por B, va asi va por fondo encontré mi arma hay una ahí por ahí que feo están en agua al lado ah Juan está fuera ahí a la derecha tragueame po 70, tenés un culto vale hay en C tengo mi ulti tengo una placa paso uno al side? no, para aca para la derecha estaba la reina pero se lleno abren puertas eh para side hay uno a la izquierda todavía tengo ulti tengo ulti no, el paso uno ya hago ulti eh no, ok hay uno medio, papi se me se toco el brim oye el monstruo anda suelto ulti aaaaa lo tiro para el side está entrando oh aprovecha spike plantada va be tenia uno fuera mínimo un enemigo sigue salio con el side está en side seguro hay menos 80 jajaja jajaja me saque la info we volando ahhh no sabía para donde apuntar ah hay que tirar al ulti a, y a a, y a a los ulti a los ulti a los ulti a los ulti se desactivó la torreta a los ulti se desactivó la torreta a los ulti a los ulti a los ulti ¡Fuera! Tiene un kill frame ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Necesito help? ¡Ven! ¡Un enemigo sigue en pie! ¡Bien, pape! ¡Fuera! Debe estar con él ¡Fuera! ¡Está en terror! ¡Va con la torre! ¡No lo vayan a buscar! ¡Iba a hacer este! ¡Nada con cagar dice mi compañero! ¡A chuparla! ¡A chuparla! Le tiré a un chamaquito y cagaron ¡No venía a hacer post plan! ¡Chamaquito cocuyo! ¡Huele! 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 ¡Fallé todo! ¡Huele! ¡Ya tengo mi ulti! ¡Idiota! ¡Huele! 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 ¡Nadie! 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 ¿Queréis comer? Ah va loco ¡¿Era el fake?! Son a los flotes, los chocantinos Ocupen última que después nos digan que me lo guardean Oye, la reina de ellos se capea Hay nadie cascada todavía Sb Tengo flash, pasete Otra, ahí la espada No... Pasó uno Me correo, hermano ¡Ay, que malapado! Igual te vas a perdido que la chica Me asco el sugi, hermano, no me cuidas más Puso right click con dos balas, mata la rumba, con el otro, mata el otro culiao Y el troll de pierna tenía la raíz encima y le estaba disparando al pecado Ahora me saqué un 4K ¿Dónde estáis, pape? ¿Dónde estáis? Espérame 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 la spike, va a tener ulti, va a tener la spike Espérame la spike Tengo la spike Uff Menos 40, me tomo de vandal Mira el keko, Juliano Tenemos 4 ulti ahora Podemos jugar con la mía, pa' gustar Tengo las 5 Mira, voy a ultiar de ahí y seguirle en lechuga Dale, me parece Colocando un sentinela Mira, hay dos nomás acá Algo Algo Fuera ¡Ah están! Oh, que no me tomo a la cueva Tres 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 Tampoco Por favor Ven acá Ah, con escopeta Me cojo, me cojo a esta banda Acá Oh, con escopeta Con escopeta en paso El keko en paso con escopeta Buena, buena, buena Buena, buena Cambio arma Está afuera parece Si, está CT Está a puerta Atrás, güey Uh No lo escuché No lo escuché No lo escuché con la ulti de él mismo Y con los pasos de Nader No juguemos solos Si Vamos a tradearnos Tíralo en bomba Tíralo en güey Vamos a cobernos Ah, entonces esto bueno es cuando tiran güey Joder Si Tiene nada Algo de ahí Estaba quedando, estaba quedando Venga, venganse Brimpton Puta la we Anda, anda, anda ¿Qué viene ahí? Está blanco La reina igual está Tiro el ojo Cuidado, cuidado Está cascada la kill, Jake La reina va a ir comiendo atrás parece Un enemigo Recargando Un enemigo Estaba teniendo por el hailes Barrera tóxica desactivada Uh, está ahí Cacá, cacá Un enemigo sigue Buena, cabrón Ganan los atacantes Buena, buena Prapa Papi, toppap Es Es Besito 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 para todos Dale Colo Colo Ya 354 veces Muy bueno 600 puntos ya 600 puntos ya estaba Vamos a subir, ¿saben qué chiquillos? Fichaje estrella Fichaje estrella Fichaje estrella es uno de la ley de aneta Aunque perdamos Todos los que faltan Clasificamos igual Ya pasó el equipo Muy bueno Muy bueno, cabrón Bora ¿Qué?